Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, un día como hoy, día de mi descanso, todo nublado, ni modo, decidí quedarme en pijama, miren. Bueno, pues ¿por qué? Porque por primera vez dije me voy a quedar en mi cama bien rico, de aquí hasta las que serán 10, 11 de la mañana, cuando ya me doy un poco de hambre para almorzar, y pues ver una película, y bueno, ya saben, ¿no? Relajarme. Porque dije también, Itzel está en la escuela, sale hasta las 4 de la tarde, entonces me levanto, almuerzo, y ya después, pues hago todo lo que tengo que hacer, normal, barrer, trapear, sacudir, tengo que ir al banco, y además dije, voy a ir al gimnasio, hace mucho que no voy, voy un ratito al gimnasio, y voy, compro la comida, regreso, ya saben, preparo todo, Itzel viene a la casa, y así. Pues no, cambiaron todos los planes, ¿por qué creen? Itzel llega muy temprano aquí, llega como a las 7.15 cuando se queda con su papá. La secundaria de Itzel está más cerquita de la casa, de mi casa, de su casa, que la casa de Itzel de su papá. Entonces, Itzel llega a 7.15, porque la secundaria de la Brenna a las 8. Entonces, ella ya se va caminando, muy feliz de la vida, y yo, pues me voy a trabajar. Entonces, hoy llegó Itzel a las 7.15, obvio, yo ya estaba despierta, detesto el reloj biológico, me despertó a las 6. Que pudiéramos desactivarlo, ¿verdad? Para el día de descanso, pues no, me despertó a las 6. Entonces, pues yo dando vueltas en la cama, sí, dije, duérmete, duérmete, tengo que hacer otro ratito más. No pude. Entonces, pues sí, adicioné más cosas, más cosas que tengo que hacer, y bueno. Llego Itzel a las 7.15 de la mañana, me saludó, y todo muy feliz, mi amor, ¿cómo estás? Y que me va diciendo, oye, mami, ¿sabes qué? Que hoy tengo nada más medio día de escuela. Ya saben, todas mis ideas, así como que, ¿qué? Se esfumaron todos los planes que tenía que hacer el día de hoy, se esfumaron. Y yo, ¿pero cómo crees? Y me dicen, sí, porque hoy tengo examen. Para los que no sepan, aquí en Montreal, los niños en secundaria, cuando tienen exámenes, nada más se van medio día. Ya en la mitad. Entonces, pues bueno, ella llega aquí a las 11 y cuarto, más o menos, y sorpresa, ¿qué me dice? Oye, ma, ¿sabes qué? Que me quiero decorar como que la casa así de Halloween, el año pasado no la decoramos, y quiero hacerlo. Se me ocurre también decorar así el balcón y yo, el balcón. Sí, los dos hay que decorarlos así que se vean muy nice, muy, ya saben, así de miedo y yo, ajá. Entonces, pues bueno, para darle gusto a la chamaquita, ¿verdad? Este, me levanté temprano, se fue ella a las 7.15, atrasito de ella me levanté, comencé a sacudir, barrer, trapear, de hecho se está secando ahorita el piso, y, este, bueno, apurarme para poder almorzar juntas. Ya no tarda en llegar, también tengo que recoger el balcón porque sí, miren, les voy a enseñar. Tengo una silla aquí, en el balcón, que creo que ya hasta se oxidó. Y esa silla, pues acá muy relax, es para el verano, sentarse, tomar el solecito, que en mi vida lo utilice. Este verano nada más la tuve de adorno. Bueno, tengo que recoger la silla, bajarla a una, a una, pues a un cuartito que tenemos, cada inquilino tiene un cuartito para las chivas, ya saben, guardarlas. Y luego, atrás en el otro balcón, tengo mi barbecue y tengo el, ¿cómo se llama? El aire acondicionado, y los tengo que envolver porque se echan a perder con el frío, con la nieve, con el hielo y así. Entonces, todo eso voy a tener que hacer. Adiós gimnasio, adiós levantarme tarde, adiós a miseria, adiós a todo. Así que, bueno, eso, les comparto lo que voy a hacer el día de mi descanso, porque aparte creo que tengo que lavar ropa. Voy a echar una lavadora ahorita, porque si no, pues, ¿qué nos ponemos? Así que, bueno, esto es un día como hoy. Se los comparto y cuéntenme qué es lo que van a hacer ustedes el día de su descanso, porque yo sé que no muchos se van a quedar acostaditos tirando la flojera. Cambiarán sus planes. Bueno, les mando un beso. Bye.